Esto anda, digo, estas son piezas vivas. Claro, porque él no se dedicaba a, digamos, a recomponer, y no conocía de técnica. Por supuesto, él era, era inconsciente. Vos le decías, esta lata era de Edison, entonces lo ponías, lata de Edison. Sí, 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 juntaba. ¿Y qué me explicabas de este aparato? Explícale. Bueno, este aparato es el primero que fabrica, el primer intento así, tipo comercial, pero que no fue comercializado, que fabricó Emilio Berliner, que era el inventor del disco y el gramófono. Este modelo él lo construyó en el año 1895. ¿Y vos dijiste que vos lo reconstruiste? No, esta es una réplica que le hice completa, por eso acá puse, fíjate, acá dice réplica. Este lo construí en el año 1980, ahí está. Ah, esta, sí, 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 la ve, bro. En febrero, patentado en febrero de 1895. Ahora, la particularidad que tenía este, era que no tenía muelle, no tenía cuerda, no tenía motor, o sea, mientras vos girabas, a ver. Mientras vos girabas, la manivela, el disco giraba, pero cuando lo detenías, se paraba. ¿Por qué? Porque no podía colocar un motor como ya lo tenía colocado Edison para el fonógrafo de cilindro que lo había patentado 11 años antes que Berliner, que eso lo patentó en el año 1877 y Berliner en el año 1888. Bueno, recién en el 1895 lo perfeccionó y con los discos de esa época funcionaron. Entonces, fija, mientras girabas, ¿ves? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Es que... Y con usted un guayo, él le dedica este poema. Se le lleva al disco en el año 1920. Qué bueno. Si te indicás de este lado, ahora vuelvo a pasar perfecto. Y es constante la velocidad cuando uno le va haciendo así. Ah, depende, claro, si no le da más rápido. Le hay que agarrar el ritmo, el pulso, si no salió. Claro, pero era lo único que había. Edison había patentado el fonógrafo en 1877, que lo fabricó Cruze, un mecánico suizo, había patentado una máquina habladora accionada con un motor de relojería. Y no podía poner un motor de relojería Berliner, porque estaba patentado por Edison, el empleo. Y entonces lo tenía que hacer así manual. Hasta que después Dan Johnson construye un motor estable y que no servía para la relojería, porque el motor de relojería debía tener exactitud y precisión. Entonces lo pudieron aplicar toda primera vez a la industria fonográfica, dicho al fonógrafo, con el gramófono. El gramófono se llamó hasta el año 1910, después pasó a dominio público, ya se denominó todo fonógrafo. ¿De qué año es el cilindro? Dijiste 1902. Y este... A ver, no es que sos buen doctor, le decís los personajes. Es este autor los numerabas, empezando por acá. Ah, tenés la... ¿Y quién lo hizo el autor? Ah, el autor no sé quién es. No, esto lo hice yo para... Mercedes La Sala de Rijos. Faye Cayetano Rodríguez. Teóricamente son todos los que estaban presentes. Sí, Faye Cayetano Rodríguez. Carmen Quintana de Alvear. Carlos de Alvear. Mariquita Sánchez Topson. José de San Martín. ¿No te sé qué? Este es el Cerece. Isabel Calimondes de Agrelo. Las Parela. Vicente López Iplanes. María de los Remedios Escalada. Antonio González Balcarce. Juan Pulguedor de San Valiente. Isabel Casamayor de Luca. Esteban de Luca. A ver... ¿La querés ver andar? Sí, por favor. A ver, espera, a ver, está la enchuza. Acá está la enchuza, vea. Es una radio multibandas esta. Hay que sopletearla toda, viste, con ese líquido. Porque los... Ah, los controles están medio... Sí, están este... ¿Tiene FM todo o no? En 1982. En 1982. No había FM o sea que no tiene. Se actualiza el estado de tránsito. Se actualiza el estado de tránsito. Y agarra países también. Se actualiza la ronda. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, qué buen sonido tiene, eh. Sí, sí. Sí, sí. Una especie de ecualizador. Una especie de ecualizador de tránsito. Ah, no hay de todos. Bueno. Bueno, sal de cielo despejado. Temperatura 34 grados. Qué buen sonido tiene, eh. 37 grados. Ahora le voy a tener que cambiar el burlete y hacerle algunos... Para los huevos, para las otras... ¿Y de qué año es, dijiste? Yo que la tengo hace... La compré junto con la cocina. 46 años. 4 años antes de venir. ¿Y se puede ver la parte esta de abajo donde tiene la llama? No. Tenés que sacar esta... Ah, está cerrada. Pero si te tirás en el suelo... No, no, ven a ver. Qué raro. Qué raro. Qué raro, eh. Qué raro. Qué raro. Sí. ¿La pongo una vez? Sí. Yo sé los cuadros que me voy a tomar. No. ¿Ves? Es un gran mofón. Yo te muestro esto para que veas un sonido. Sí. Este es el más chiquito que practicaba camajón en esos años. Acá se ponía en marcha. Abajo tenía el regulador de velocidad. Acá vos lo regulaba en él. Claro. Sí. No está escala. Qué lindo sonido que tenía. Esos fueron mías. Esto es lo que hacía, el mía que llevaba a la radio un aparato. ¿Llegó uno de estos? no, no tan antiguo pero salió un sanguido lindo ahora vos te cuentas la pureza que tiene no tiene de formación no tiene de formación matemática cuando pensamos en la otra radio cuando vos tenias ganas de ir el micrófono me contas como es y grabamos temas de ahí para que sienten el sonido exacto de la pureza y esto es una planta para el otro, si este es uno de los mas codiciados por los coleccionistas porque entraron muy poquitos a la Argentina y empezó la guerra y como sabes cuanto le tenes que dar porque se pone dura la manija ah, se pone dura la manija como un reloj cuando ya se va endureciendo que ya tiene la carga de la cuerda este por ejemplo es Berto que grabó esto en el año 12 es un tango de José Martínez al pensamiento al pensamiento creo que se hacía así el micrófono que se grababa con bocina se grababa con bocina que maravilla que se hacía así el micrófono que se hacía así el micrófono que se hacía así el micrófono en hace books no cuando noadenos chicos ¿sabes que allamos por la literula? que es algo ducho de papel y le poníamos a la puba y escuchamos un . . . . say era imitando esto Es una maravilla ¿Qué me viene con la ecualización? Es portátil Sí, es una valijita Es una valijita, claro Que también le daba ¿Puedo tener el gusto prendido? No, pero muy buajito, ya lo apago No, ya digo para que no se recaliente No, no se recaliente, ahora lo apago y ya las comemos que están barbas Este tenía un sonido que salía por acá Por aquí Y otro sonido que salía por el Twitter Claro, mira, se podía elegir por uno o por otro o por los dos Claro A ver si tengo un disco Ah, porque no entran todos acá Sí, sí, los de 30 Vos corres esto y podés tocar ¿Ves? Al desplazarlo por ahí, desplazás el radio Ah, las cosas que hacían Claro, los de 30 ¿Tiene dos posiciones eso? Sí, dos posiciones, le podés tocar los de 25 Los más chiquitos están los de 25 Y los de 17 Este es de 27 Está demasiado grande El vendedor ambulante El museo va a ser El pregó Aburrido del negocio Con hielo y la verdad Que le beso tanto Pues sí, que es perderse huello la vida Y que ya no fuiste y urso Que es un abierto la mía casa Que solo perdí, perdí, perdí Toda vez y la verdad Estos son del año 1909 Y que es electricidad, ¿no? Claro Y tiene la manijita de Carey Fíjate arriba Acá Esa válvula Esa válvula, esa Sí, es una válvula perfecta Pasado mañana cumple 100 años Un cilindro De 1907 Y alcancé a hablar con el hijo de él Hace 10 años Vive en la calle Inclán A lo mejor vive todavía Mirá vos Son demasiadas cosas Mirá, este es justamente uno De Eugenio Gerardo López ¿El pensador? No, era monologuista Y autor de 200 y pico de Zeynep Murió, se tiró de un tercer piso Porque tenía una enfermedad incurable Bueno, ¿ves este aparato? Estos son los cilindros Que se llaman de dos minutos Cada uno tenía un solo tema Sí, por supuesto Y estos eran cilindros de cera Este cilindro Pasado mañana O sea, el 1 de enero Cumple 100 años Desde 1907 Que increíble Fíjate Donde hay circo de campaña Eso que es el título de El título De la canción Sí, que dura dos minutos Nada más Ese colocaba acá En este cono Ahí Se le ponía la contrapunta Se cerraba Acá se ponía Dos minutos Para que diera vuelta Dos minutos No, este Tiraba Dándole toda la cuerda Te tiraba como Seis o siete cilindros Podías tocar Sí, pero ¿por qué le tenías Que poner la duración ahí? No, no No, no Es por el avance de hilos Ah Porque los de dos minutos Tienen 100 hilos por pulgada Y los de cuatro minutos Tienen 200 hilos por pulgada Por eso El de dos minutos Dura dos minutos El de cuatro minutos Dura el doble Cuatro minutos Vos lo ponés en marcha Bajásla El palpador Que es un Ahí está Círculo de campaña Para el señor Eugenio López Colograma Erika Tengo la velocidad avanzada Círculo de campaña Por el señor Eugenio López Colograma Erika ¡Que de nuevo a la plata! ¡Que hable rapeto! ¡Fuera! 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 Señor Ebitón Rapeto Más conocido que la ruda Ver cuarenta horas Como se escribirá En el libro de la historia Es por eso mismo ¡Agramento! Que no ando Contando diplomacia Es más gana Ver cantarle Cuatro frescas Al que me quiera Tomás feliz Y el churrete Que salga el ojo De robina Acreó un cuatro milico Más que no está en el drama ¡Entonces carreros ¡Que no cierres! Ah, ricueyan, per que no ponemos en escena la pipiolata de Pepino 88 que le encarga a la que este gato pervierle yo le cuento y gafonco diciendo a cuero papanata que quieren llevarle la muerte ¡Ah, Pepino! ¡Aguien que me va a dobir mi teatro y apiolado! ¿Cómo se ve ahora? ¡Aguciña! ¡Hacolado, sí! ¡Deja, 78! ¡Un 78, eh! ¡No, no, no! ¡Y planta! ¡Y la pieza viene! ¡Y un disco! ¡Y la pieza! ¡Y la pieza! ¡Y la pieza! ¿Y cómo logras sacarle los ruidos? ¿Cómo? ¿Cómo logras sacarle los ruidos? Hay que lavarlo esto ¿Nunca se te apareció Edith en el rollo? ¿Puedo ver que yo tenía un amigo que me decía que yo era de Carnazú y Edith? Edith conozco bien todo Quería hacer escuchar un tango justamente de mi cita por la banda Edith ¿Qué brindaba Marconi? Y Edithson y Luchi Porque Luchi es la reencarnación de otro tipo ¿Te das cuenta lo cuidadoso que está todo? Esta es una noche de garufa por la banda Edithson ¿Año? La grabación es desde el año 1910 Sabe más que el rollo de la banda Edithson ¿Qué brindaba Marconi? ¿Qué brindaba Marconi? ¿Qué brindaba Marconi? La grabación es desde el año 1910 Entonces la banda Edithson Gracias por ver el video. Luz y es fantástico el material que tiene que hacer. Sí, y tengo muchos manos en San Mateo, tengo muchísimas manos. Mirá, la moneda, eh. Vamos a filmarlo a Godoy metiendo la moneda. ¿Ves? Vamos a tomar la moneda acá. ¿A dónde va? A ver. La ranura. Ajá. Esta es la moneda. ¿Y que esto estaba en lugares públicos, algo así? Que funcionaba la moneda. Era un cacho de bebida. Ah, era una fonola, digamos. ¿Y bajas solo eso? Sí, sí. ¡Mirá vos! Ahí me hay que tocarlo para ver. Sí, lo que hago en la ventana. Pero es que lindo el sentido se tiene. Es que no hay más. Mira la diente. Sí. Es inmenso también esto, eh. Sí. Si. 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 y el paisanita que nos transformó y canta empañando de veras un beso ¿A qué escuchás el verdadero? Y me recuerdo que un día de amor fue una mañanita de amor a la pillita cuando la puntita del sol tomó la encontré solita allá en la cocina cuando me dije un beso y mi tenillón que recordó a mi chica que amor nos juramos y nos abrazamos con alma y pasión y después que pronto se hicieron cenizas las dulces mañanitías de aquella ilusión Espiral, no vamos a ver ¿Qué barba con mi chica? La voz... Ah, era una especie de automática Todo un resorte Acá no hay mecanismo ¿Y la moneda? La moneda sí, está acá Ahí está la moneda Se recuperó la moneda Es increíble, ¿no? Esto se regula de acá la entrada Ahí está, ahora va a entrar bien Un poquito más Y la moneda Y la moneda Se unida con ruina Irán por la vida de braga y de bohario Estoy por los aires alto el agua en París Subiendo de mar a partir a dos viajeros Te evoco desde el descanso país Con el sueño en la nieve te cae claramente Desde mi ventana en el árbol de mar Las luces rojizas, corto-lumriente Paren ser fugidas de cara y novia Oye, es como ilorito ¿Vos lo escuchaste? Ah, bueno, lo pasamos, ¿no? ¿Gardel ha acompañado por Guerrera? No, un modelo técnico No, le agregó a las primeras traducciones del año 12 de Gardel Le agregó el acompañamiento Porque Gardel ahí se acompañó solo con una... ¿Y Guerrera lo...? ¿Ya ha muerto Gardel? Ya, claro Ah, ¿lo tenés ahí? Sí, puedes escuchar Sí, por ejemplo Del año 60 Ah, del año 60 le agregó Claro, esto ya es más moderno Claro, eso fue la orquesta ya Claro, y no dio misión Y cuando llegó... Y hay otro guitarrista que también hizo una técnica Que acompaña a Gabriel Sí, sí, sí Sí, sí, hay varios ¿Qué daño? La grabación de Garril es de doce, doce, es otro tiempo, ahi aparece, ahi tampoco, ahi empezó Lo voy a encontrar sin Garril con el cantor, o no, todas esas bajadas de voz las perfeccionamos con los años Claro, y ahi iba hacia los cuatro parlantes ¿Y ese lo tenes conectado con cuatro parlantes vos? No, no, nunca, nunca tuve cuatro parlantes ¿Nunca lo usaste como tiene que ver? Ni lo tengo, los Altex son los dos Que son los dos Pero estos son cuatro parlantes, tenes dos y dos no? No, no, dos, es Twitter Ah, el de arriba es Twitter Es Twitter Ah, es impresionante Claro A ver el de abajo, debe ser impresionante Claro Altex Altex Son impresionantes A ver el de mi hijo también, pero yo lo compré a estos ¿Cuántos años me dijiste este aparato? Tres Es 1903 Ah, se movía con bocina y todo ese Tres Tú eres la vida, la vida hábil y la encia, ¿no? Tú eres la vida, la vida humilde llena de encantos ilusibles Tú me sostienes y mejor me conducen Hacia la cumbre de todas y ven Tú es potencia, yo soy paciencia Tú es el lugar, yo soy que voy Me llaman José Luis Parece mentira, que sí, no, 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 no Este es del 6 también ¿Ves que acá hay una perinola? Sí ¿Es el volumen? Lo que pasa es que le tengo que poner una gomita en la membrana que está ¿Y cómo es el mecanismo que tiene para atenuar el...? Nada, oprime el vibrador Ah ¿Los blocos? Acá no se ve porque internamente son... ¿Esto que es un bafle? Sí, pero este es también acústico, acá es todo acústico Lozina Sí, pero este tiene un sonido ¿Sabés cómo suena esto? Sí Uh, suena brutalidad ¿Y con qué se escucha esa? Levantando la tapa esta Ah, que no es Tengo dos, de estas conseguí dos credenzas Una y otra tengo allá No, 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 no ¿Esto no tiene una pasta de metal? ¿Abajo de...? No, no, no Son de... Estos son los Liriput Con canciones... ¿Esto de qué son? De canciones infantiles Pero son de... Pero son de... De pasta como los... Los comunes Sí, sí Estos son de principio de siglo Ahí tenés ya Darío Vir con la barrerilla Y del otro lado No tenía nada Claro ¿Ves? Y estos son... Este es un disco importantísimo Este está grabado por el propio inventor Emilio Berlina Él dice E Berlina Emilio Berlina Gramo Fon Gramo Fon Patentado Noviembre 8 de 1887 Dice acá Mayo 15 de 1888 Y Mayo 6 de 1890 Febrero 19 1895 1895 1895 Sí Y octubre 29 de 1895 Todo escrito a mano Tenor Acá dice Mal reyendo Mal reyendo Mal reyendo es un área De la ópera... Una ópera de Verdi Sí Cantado por... Firmado por él Ferruccio Giannini Ferruccio Giannini Fue el primer hombre Que grabó fragmentos de ópera en el mundo Trabajaba con un circo transformante No era un circo Era un teatro de ópera Los de la 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 ópera Sí, perfecto Este es uno de los discos codiciados por los grandes codicionistas ¿Ah, sí? Se ve... Estos funcionaban a 70 revoluciones por medio Ah, 70 O sea que no hay ningún aparato más que ese para escucharlo No, no, hay otros que... Pero digo, de estos modernos no se... ¿Quieres grabar el sonido de estos? A ver... Y ya después... Acá no, te lo voy a escuchar directamente acá Bueno... Lo vamos a dejar todo... Un kilómetro No, no te va a quedar... Pero escuchame esto Sabes yo no sé un arco por eso No... Ah, aquel chiquito que está por allá atrás Eh... Ahí está... No, mañana viene... La salteña Una piba que tengo hace años Uh... Me arregla todo... Me lo vi limpiar Los mexicanos son este... Un arco por eso Super... Pasualidad Mirá 2 4 4 6 5 7 8 8 9 9 10 9 10 11 11 11 ¿Para qué es ahora, no? Es una cosa como portátil. Las primeras grabaciones, y este se llamaba Ferruccio Giannini, y tuvo una hija, una muy buena soprano, que era Dussolina Giannini, Dussolina Giannini, muy bien. Un día firmó un contrato, era soprano, firmó un contrato con Fred Geisberg, que fue el compañero de Berne, que nos ayudó desde el pibe, ¿no? Y le dice, dígame, ¿usted en la familia tenía algún tenor que se llamaba Ferruccio Giannini? Pues era mi padre. ¿Su padre? Dice, bueno, ¿usted sabe que su padre fue el pionero de la grabación de águia de ópera en el mundo? No, no lo sabía. Claro. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Gracias.